Hola amigos, soy Carlos, un maestro en YouTube y en esta ocasión les enseñaré cómo aplicar el método de los 20 días para enseñar a leer súper rápido y súper fácil. Además, en la descripción del vídeo les dejaré el link para que descarguen sin costo el cuadernillo de trabajo y lo empiecen a aplicar. Voy a empezar aclarando que no es un método como tal, sino que está pensado para recuperar a aquellos alumnos en rezago en el proceso de lectoescritura a comparación de sus demás compañeros. Se debe desarrollar siguiendo muy puntualmente las indicaciones, ya que cada paso o actividad es determinante para el buen éxito en el aprendizaje de los alumnos. Desde luego puede aplicarse también por los padres de familia en la comodidad de su casa y en el caso de los docentes, dependiendo de su capacidad y experiencia, hacer modificaciones a los pasos o actividades, pero sin modificar sustancialmente estos. Antes de empezar, deben cerciorarse que los alumnos saben las cinco vocales, su grafía, que es la letra escrita, y su fonética, que es su sonido. Se necesitan cinco plantillas y cada una se trabaja durante cuatro días consecutivos hasta que con las cinco plantillas cumplamos los 20 días. Se inicia con la ficha de la A y las consonantes. Se lee de la siguiente manera, va, 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 ballenita, ca, 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 casita, cha, 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 changuito. Se hace así hasta llegar al último dibujo. Es muy importante que durante la lectura el niño señale con su dedo la sílaba que está leyendo y dé tres toques a leerla. Es recomendable también trabajar la lectura de la plantilla varias veces al día. Una vez concluida la lectura de la plantilla, se procederá a realizar el dictado correspondiente de cada día. Durante el dictado, el alumno podrá apoyarse en cualquier momento viendo su plantilla. Este procedimiento de lectura de dictado se llevará a cabo durante cuatro días consecutivos con cada plantilla. Su única variación son las palabras que se editarán cada día. En el archivo encontrarán las propuestas de palabras para todos los días. Se incluyen además en el cuadernillo otras actividades para reafirmar lo aprendido durante estos días, como esta que se compone de dibujos y donde simplemente debe escribir su nombre. En esta otra debe observar los dibujos y con las sílabas recortables de la parte inferior formar su nombre y por último escribir la palabra completa. En esta otra tiene que escribir tres oraciones que se formen con las sílabas que estudió. Además, elaborar su dibujo. En el cuadernillo encontrarán también estas propuestas de oraciones. Ya por último, se incluye una lectura corta para seguir practicando lo aprendido. Todo este procedimiento se repite para cada vocal durante cuatro días. La dedicación y constancia serán fundamentales para lograr el éxito con el método de los 20 días. Recuerden que en la descripción del vídeo encontrarán el link para que descarguen sin costo este cuadernillo. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales para que no te pierdas nada de material para maestros.com y un maestro en youtube. ¡Suscríbete!